Tele-Elche, Pirotecnia L'Alba y Piro-Elche te ofrece este programa. 15 de agosto en Elche, día de la coronación de la Mare de Eu, día de la Asunción, día grande de las fiestas de Elche, que aunque en este 2015 no se haya representado el misterio, no significa que no vayamos a tener un día grande, un día que celebramos aquí en Tele-Elche. Tele-Elche, en tele-elche.es y en el Facebook Live de Tele-Elche en este 15 de agosto. Se han seguido la retransmisión del 2019, habrán visto ya ese misterio de Elche, esa coronación de la Mare de Eu que pone el broche de oro a las fiestas patronales, al menos a las del 2019. En este 2020 es verdad que no ha habido representación del misterio, pero aún así los ilicitanos tenemos este día, el 15 de agosto, marcado en el calendario. Es el día grande de la ciudad y por eso esta casa no podía faltar a su compromiso de vocación de servicio público con los ilicitanos y haberles ofrecido la retransmisión del año pasado y ahora este programa especial en el que vamos a ahondar en algunos aspectos de la festa y les recomiendo que no se pierdan hoy el TenRecord de esta sección del archivo histórico de Tele-Elche con imágenes hasta ahora no conocidas del interior de la casa de la festa y de los entresijos del misterio. Será en unos instantes, también iremos como siempre al punto violeta y hablaremos con el presidente del patronatop y con la concejal del área para poner el punto y final a estas fiestas que hemos vivido de forma muy diferente. Decía que este año no ha habido representación del misterio dentro de la Basílica de Santa María, pero sí que se han hecho una serie de actos. Ayer día 14 y hoy día 15 se han cantado las Vísperas dentro de Santa María, donde algunos cantores de la capella del misterio han entonado algunos motetes dentro de esas Vísperas, mientras que la imagen de la patrona está recostada en ese cadafalet que es el que se monta después para las salves, el 16 al 22. Para conocer mejor qué es lo que se ha hecho, vamos a verlo, pero antes vamos a hablar con el mestre de capella que los ha dirigido. Javier González, gracias por estar con nosotros en este 15 de agosto por la tarde, cuando ahí en la Basílica, donde te encuentras, debería haberse celebrado la presentación de la festa, sin embargo han sido esos motetes dentro de las Vísperas. ¿Cuál es el ánimo que tenéis ahora los cantores o los que habéis tenido durante esta semana de fiestas? Bueno, pues sobre todo un vacío y mucha tristeza, porque sobre todo ya empezamos a notarlo cuando en la última semana de julio y las dos semanas previas de agosto, estamos ensayando todos los días y todas las noches en la Basílica, ya con el cadafal, el cielo y ensayando los movimientos. Parece que todo el año estamos preparándonos para ese momento. Y entonces este año se nota ese vacío que es como que el año todavía no tiene sentido, haber estado trabajando para que llegue este momento y nos encontramos con el vacío y con la tristeza. Desde luego que sí, es un año muy raro. Estamos viendo imágenes de cómo han sido los ensayos en esas últimas semanas, diferentes, ¿no?, con mascarillas y con distancias. Muy diferentes, incómodos, porque no estamos acostumbrados, primero, a estar solamente una parte reducida, muy reducida de la capella, porque teníamos que hacer varios ensayos, varios horarios, para que solamente podrían venir a la casa de la fiesta ocho personas. Pero ya teníamos muchísimas ganas de cantar juntos, ¿no? El hecho de cantar unos al lado de otros y armonizar las voces es una de las cosas también más importantes y que más se sienten en la música, ¿no? Entonces, hace tiempo que teníamos esas ganas, aunque fuera de esta forma incómoda, con las mascarillas y de pie y separados y con solamente 45 minutos de ensayo, pero preferíamos hacer eso a continuar confinados en casa. Desde luego que sí. Y ya por último, ¿cuál es ahora mismo el sentimiento que tiene la capella del Misteri delz de cara a octubre? ¿Se va a seguir ensayando? ¿Vais a seguir estando de alguna forma unidos en esos ensayos? Nosotros no queremos pensar en qué es lo que va a pasar. Vamos a pensar con lo último que nos dijo el patronato, que es que sí que apostamos por hacer las representaciones del 1 de noviembre y estamos trabajando y vamos a continuar trabajando con toda la ilusión para eso hasta que no se nos diga lo contrario. Esperemos no tener que escuchar que se suspenden las representaciones de otoño porque tenemos muchísima ilusión y ojalá que eso pueda realizar. No queremos pensar qué va a pasar mañana. Queremos pensar en qué vamos a ensayar y que podemos hacer este Misteri, aunque no sea en agosto, poder hacerlo el 1 de noviembre y coronar a la Mare de Déu. Pero si no puede ser así, pues bueno, nos adaptaremos y seguiremos trabajando para el año que viene con todas nuestras fuerzas. Aparte de estas vísperas con los montetes que se ha cantado en Santa María, también participaréis en las salves, ¿no? Sí, las salves son también parte de la capella, pero claro, al no ser todos, son solamente tres cantores, dos adultos y un niño. Normalmente suelen venir dos niños, pero este año lo vamos a dejar en que venga un niño cada día. Como habéis podido ver, los niños no han participado ni siquiera en las vísperas tampoco. Nos hubiera gustado cantar una coronación o un araceli con los niños, pero el patronato no lo ha visto oportuno para que sigan en casa cuidándose o al menos que no tengan esa responsabilidad de que los niños estén aquí en la basílica. Así que solamente en las salves es cuando va a participar un niño y, bueno, sobre todo los niños sí que están sintiéndolo mucho más. Para ellos este verano es totalmente distinto. Es un verano con vacaciones, pero ellos prefieren no tener esas vacaciones y dedicarlas a cantar. Y este año han estado como con ese vacío de esas vacaciones raras, de tener tanto tiempo para dedicar a lo que son vacaciones de verdad. Y aunque te aseguro que ellos prefieren lo contrario. Javier González, Mestre de Capella, gracias por estar con nosotros. Ya solamente para despedirnos, ¿un deseo como Mestre de Capella para el 2021? Deseo que no le ha pasado nunca más algo parecido a lo que hemos vivido en el 2020. Y sobre todo que si vemos a la Virgen entrar al cielo con la corona puesta en agosto del 2021, seguro que nos va a cuidar muchísimo. Gracias, Javier, por tus palabras. Vamos a ver precisamente cómo fue ayer, día 14, ese primer acto que se hizo en la Ansílica de Santa María, ese acto de las vísperas, con los cantos, algunos cantos del misterio. ¡Gracias! 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 y con el frío congelar a las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Tampoco, sus decretos y mandatos hay frané. Con ninguna nación obró a su fin y les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu y al Espíritu Santo. Poder en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. 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 Burger África. Gran variedad de platos combinados, hamburguesa, tapas y mucho más. También organizamos los cumpleaños de tus hijos. Pídenos presupuesto llamando al teléfono 96 624 33 20. Plaza del Congreso Eucarístico. Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles. En Quiles más de 7000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca la mejor relación calidad precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles. Esto es una enfermedad compartida entre los profesionales de la salud, el paciente y las buenas energías de toda la gente. Cuando volvamos a estar juntos, defenderemos una sanidad con alma, como siempre lo hemos hecho. Aplaudiremos a nuestros profesionales, como siempre lo hemos hecho. Y sobre todo, cuidaremos de ti, como siempre lo hemos hecho. Rivera Salud, como siempre lo hemos hecho. ¿Quieres disfrutar de la cocina tradicional en un entorno inigualable? Ven a Restaurante Parres Parque Deportivo, en pleno corazón del Palmeral. Menús diarios típicamente ilicitanos y nuestro plato estrella el arroz con costra. Abierto todos los días. Restaurante Parres Parque Deportivo, tu nuevo restaurante con el sabor de siempre. El mantenimiento de tu ascensor con Alapont. Atención personalizada a cada situación, con un servicio de rescate las 24 horas del día, los 365 días del año. En Alapont, ascensores nueva construcción y ascensores unifamiliares. Ascensores Alapont. Cuidamos de ti. Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia Alalba, hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche, este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, la coheta diaria. En Pirotecnia Alalba y Piroelch, estamos contigo. Estamos con las fiestas. En Pirotecnia Alalba y Piroelch En Pirotecnia Alalba y Piroelch Estamos en Teleelch, en teleelch.es y en el Facebook Live de Teleelch, desde donde pueden seguir esta retransmisión y compartirla para que todos sus amigos, sus contactos, sus seguidores, pues no se pierdan este ambiente festero en este 2020 en el que intentamos sacar pues esa alegría a los ilgitanos y más en este día, en este 15 de agosto, en el que debería de haberse representado la coronación de la Patrona de la Virgen de la Asunción, en esa obra que es patrimonio no solo de Elche, sino de toda la humanidad como es el Misteri de Elche. Hablamos ahora precisamente con el Patronato del Misteri, con su presidente, con Francisco Borja. Gracias por estar con nosotros en un día tan importante para los ilgitanos como es el 15 de agosto. Debería de haber sido la coronación de la patrona de la Mare Deus, no ha podido ser como lo conocemos, pero aún así pues le hemos rendido homenaje. ¿Cuáles son los ánimos? Pues los ánimos tienen que ser siempre muy buenos, porque hay que sortear todas las dificultades que entraña la vida. En consecuencia, lo que hay que estar es preparado para adaptarse al modo de vivir. Y ahora nos ha tocado un modo de vivir distinto, desconocido y que cada vez vamos adentrándonos más en la fórmula de llevarlo bien. En definitiva, lo mejor, lo más recomendable es la seguridad, pero la seguridad no quiere decir el miedo al coronavirus. En definitiva, aceptar las instrucciones que nos dicen las autoridades sanitarias, cumplirlas y podemos trabajar y vivir. Desde luego que sí. Además, ese es el mejor deseo, el que salga todo bien. Y me imagino que ya estarán pensando en octubre, ¿o es demasiado pronto? Bueno, nosotros pensamos en octubre desde que nosotros cancelamos el 28 de abril las representaciones de agosto. Entonces hicimos, tú sabes, unos ensayos virtuales, todos los escolanos, la capella, ya a finales de julio hicimos el ensayo físico, continuó una semana en agosto y en septiembre veremos cómo ha ido todo para ir escalando posiciones para poder hacer las representaciones de octubre, noviembre. Ese sería nuestro deseo. Pero, lógicamente, ahí tiene que hablar el coronavirus, tiene que hablar la situación, tiene que hablar la responsabilidad. Y si el momento es el correcto y el oportuno, se efectuará. Y si no es el oportuno y las autoridades sanitarias nos dicen que entraña un riesgo, pues no se harán las representaciones. Pero el ánimo, la ilusión de todos, de la capella, de la escolanía, del patronato, es realizar estas representaciones. Pues estaremos muy, muy atentos. En las imágenes que estábamos viendo mientras estabas hablando son del año 2019, obviamente, porque hoy no ha habido festa en la Basílica de Santa María. Entre los apóstoles veíamos resaltar la palma dorada que lleva en sus manos San Juan. Normalmente, a esta hora, pues esa palma debería estar ya completamente destriada y todas las palmitas repartidas entre los ilicitanos. Este año no ha sido así, ¿verdad? Este año, ¿dónde está la palma de San Juan? Estará guardada como la de, creo que la de 1935. En consecuencia, pues la tendremos nosotros guardada, pues donde designe realmente, no sé dónde, no la he visto la anterior, ¿no?, que está guardada. Donde Joan Castaño sepa que está bien guardada la anterior y está como recuerdo de la enfermedad del año que no se pudo realizar y que vivimos una experiencia desagradable. Es lo que sí. Francisco Borja, presidente del patronato, gracias por estar con nosotros en un día tan importante para los ilicitanos como es este 15 de agosto. Yo solamente me queda, pues, pedirle un deseo. ¿Qué le pide usted a la Mare Deu de cara a lo que nos queda por delante? Pues le pido, hay que pedirle muchas cosas, porque oye, hay que robar a la Virgen, pues todo lo que crees tú que es bueno para la sociedad en donde tú vives. Pero ahora mismo le pediría que los científicos fueran capaces de descubrir una vacuna lo más rápido posible, es decir, para este otoño-invierno de este año 1920. Ese es mi mayor deseo, que la sociedad tenga esa válvula de escape total para dejar atrás el coronavirus. Gracias, Paco. Un abrazo a ti también en este día especial de la Mare Deu. Vamos a acercarnos hasta el punto, Violeta, último día, que nos acercamos hasta ese punto que debería de estar en el paseo de la estación. Saben que no hay más fetas, no hay raco gastronómico, no hay raco fester, pero sí que hay punto y violeta en Teleelch. A pesar de que la COVID-19 no nos permite celebrar las fiestas patronales en Elche, desde la Concejalía de Igualdad queremos en estas fechas estivales de reuniones, encuentros, activar la respuesta ciudadana de rechazo a la violencia sexista. Desde Casa de la Dona Elche, trabajamos con el objetivo de erradicar la lacra de la violencia de género. Por eso, nuestro trabajo gira en torno a la prevención, sensibilización e intervención. En estas fechas estivales, es de suma importancia activar la respuesta ciudadana ante cualquier actitud de violencia sexista. El punto violeta este año eres tú. Denuncia, no estás sola, estamos contigo. Denuncia, no estás sola, estamos contigo. Denuncia, no estás sola. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y envolver las imágenes del archivo histórico de Teleelch. No se las pierdan porque son una auténtica joya hasta ahora desconocida. Un segundo y enseguida volvemos aquí en este programa especial 2020. Cafetería Burger África Gran variedad de platos combinados Hamburguesa, tapas y mucho más También organizamos los cumpleaños de tus hijos Pídenos presupuesto llamando al teléfono 96 624 33 20 Plaza del Congreso Eucarístico El mantenimiento de tu ascensor con Alapont Atención personalizada a cada situación Con un servicio de rescate las 24 horas del día Los 365 días del año En Alapont, Ascensores Nueva Construcción Y Ascensores Unifamiliares Ascensores Alapont Cuidamos de ti Con las calles sin desfiles Llenemos el cielo de luz Desde Piroelch y Pirotecnia Al Alba Hemos preparado una serie de ofertas Para que se note que estamos en fiestas Consigue tu cohete ofrenda Y sigue las tradiciones de Elche Este año en familia Con todas las medidas preventivas Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch La coheta diaria En Pirotecnia Al Alba Y Piroelch Estamos contigo Estamos con las fiestas Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch ¿Quieres disfrutar de la cocina tradicional en un entorno inigualable? Ven a Restaurante Parres Parque Deportivo En pleno corazón del Palmeral Menús diarios típicamente ilicitanos Y nuestro plato estrella El arroz con costra Abierto todos los días Restaurante Parres Parque Deportivo Tu nuevo restaurante con el sabor de siempre Este año no habrá Palmera de la Virgen Ni melón Ni pregón Ni entes festeros Ni habrá roa Ni habrá coronación Pero sí habrá en el fondo del corazón de todos Un recuerdo especial Y tendremos presente estos días Que nos hacen ser Una ciudad tan grande en el mundo Para que el año que viene La esperanza y la fiesta vibren más que nunca Ilicitanos de corazón Feliz mes de agosto Viva la Mare de Déo Diseña tu hogar con Materiales Cano Disponemos de una gran oferta de materiales para la construcción En nuestros almacenes Podrás encontrar diseños modernos o clásicos Porque disponemos de estilos para todos los gustos Materiales Cano Más de 30 años vendiendo y distribuyendo a promotores y particulares Materiales Cano Te ayuda a construir tu hogar ideal Esto es una enfermedad compartida Entre los profesionales de la salud El paciente Y da buenas energías de toda la gente Cuando volvamos a estar juntos Defenderemos una sanidad con alma Como siempre lo hemos hecho Aplaudiremos a nuestros profesionales Como siempre lo hemos hecho Y sobre todo Cuidaremos de ti Como siempre lo hemos hecho Rivera Salud Como siempre lo hemos hecho Para la reforma de tu hogar En Quiles Tienes azulejos Desde 6 euros Hasta lo que puedas imaginar Con las mejores marcas Todo lo que necesites Te lo vendemos Para que nadie se pierda Sobre todo lo que viene ahora Que es esa sección del archivo histórico De Teleels Saben que esta casa lleva 33 años Comprometida con esa vocación De servicio público que tenemos Con los ilicitanos Para mostrarles todo lo que ocurre En la ciudad Incluso a veces Lo que no se ve Eso es lo que recogieron Nuestras cámaras Hace ya unos cuantos años Unas cuantas décadas De cómo se preparaban Los cantores Del misterio La capella Y la escolaría En una casa de la festa Casi irreconocible Antes de acudir A la representación Del misterio del Hoy en Ten Recordes La festa Asistels Patrocina las imágenes históricas De la festa ¿Cuál es el personaje del misterio? Pues bueno El ponérselas Y eso no es Es rápido Pero la preparación Es lo que cuenta Porque ahora es que aquí Por ejemplo Hay 70 o 80 pelucas Están todas peinadas De esta mañana Cuando terminen La representación Esta noche Pues están todas Chorreando De sudor Todas que no hay Quien las toque Entonces hay que Volverlas al revés Dejarlas a secar Aquí toda la noche Y mañana Con desodorante Limpiarlas otra vez Y eso se tiene que hacer En los cinco días O sea que Por la mañana Se prepara Y por las noches Las representaciones ¿Y los niños Que no se portan? ¿Los chavales sean más Más inquietos? Son inquietos Pero son niños Al fin y al cabo Son niños Les dicen a las nueve Y ellos vienen A las cinco A las seis Porque no tienen Están todo el día Pensando en ellos En salir Y están aquí dando No el follón Pero sí Distrayéndose ¿Qué pasa? ¿Cuándo decía que era que tenía la pasión de la pasión de la pasión de la pasión de la pasión? ¿Cuándo decía que era la pasión de 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 la pasión? ¿Cuándo decía que era la pasión de la pasión de la pasión de la pasión de la pasión? ¿Cuándo decía que era la pasión de 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 la pasión? ¿Puedo explicar un poco cómo se hizo aquello? Pues no, con arreglo a unos diseños que teníamos Que teníamos de antes Se diseñó todo el vestuario Y se ejecutó Y para usted que es de fortuna, como decía antes ¿Qué significa para usted el misterio? Es algo grandioso ¿Usted lo ve habitualmente o tiene que estar aquí dentro metido? Tengo que estar aquí dentro ¿Usted recuerda alguna anécdota en su vida De estos cerca de más de 40 años? Han pasado muchas ¿Puedo contar alguna? Pero no puedo recortarla porque se me han olvidado Me han olvidado El miembro de la capella con más edad es Manolico, el de la igua ¿Cuántos años tiene usted y cuántos años lleva aquí en la capella del misterio? La capella lleva desde el 43, comprens? I tinc 81 años Sacat el conte del temps que fa Pero yo te faccio una cosa Yo me he criado desde el misterio Porque voy a nacer en el carrer de Sant Pere Y siempre estaba en Santa María Els deu años I emprendí en el primer tipo de tercera liga A los 10 años Pero con entonces no era como es ahora Porque entonces el misterio lo feía l'Ajuntament O el partido que emanaba Pues aquel año te iba a hacer una cosa pues me voy a perder de andar a Santa Pola, porque andaven muchos años en la barraqueta, pero me voy a perder de andar a Santa Pola, eh, para los ensayos. Y resulta que cuando me vingué la palabra de los veos entonces entré ahí, mon pare era de gomes y me sacaron, no me lo donaron. Ya me voy a decir, no hay más. ¿Comprends? Ya no me voy a decir 6 meses hasta que me voy a prende el carregol. Vosté quin personatge representa? Representa el principal dels judíos. ¿Pero quin personatge és? El que se queda cegó. És el més malo, el que entra pegant que rot. Pero usted en la su vida no es tan malo, no? No, no, jo el m'havia, el m'havia... el poble d'ells me vol molt perquè ha fet molt bé. I hasta quan estarà Manolico cantant el misteri? Pues hasta que Déu vulgui. Última. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces vemos cómo se entabla una lucha entre apóstoles y judíos, lucha que antiguamente se entablaba entre partidarios de uno y de otro y es uno de los movimientos escénicos más originales y más bonitos que tiene el misterio. ¡Gracias! 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 Estamos contemplando a los judíos que se infiltran entre los apóstoles después de la lucha, que cesa instantáneamente porque ha quedado paralítico, ha quedado con las manos engarfiadas, dice el Consueta. Es el momento crucial, el momento maravilloso, el momento que estábamos todos esperando. La corógena de la Virgen, la corona desciende sobre la cabeza de la Virgen. Y uno de los ángeles, los dos ángeles que están más cerca de la imagen de la Virgen se la colocan sobre la cabeza. Es el anhelo de todo el titano porque todos queremos cada año contemplar la coronación de la Virgen porque es como el homenaje grandioso de todo un pueblo por su patrona. Y aquí pues tenemos el cielo inventado por los leches, tenemos la Santísima Trinidad y tenemos todo para glorificar y para magnificar a nuestra patrona. La coronación. Teleelch ha querido vivirlo con ustedes a través de esta retransmisión en directo desde la Basílica de Santa María. Volteo de campanas y lanzamiento de cohetes, todo es poco para celebrar la coronación de la Virgen de la Asunción. Asistelch ha patrocinado las imágenes históricas de la Festa. Impresionantes esas imágenes del recuerdo, esas imágenes del archivo histórico de Teleelch. Vamos a poner el punto final a esta retransmisión, a este programa especial de fiestas que hemos ido realizando desde el pasado día 7 de agosto en una semana especial para Elche en un año diferente. Y lo vamos a hacer precisamente con la Edil de Laria para hacer balance de cómo ha ido toda esta semana. Es por eso que en este momento saludamos ya a Mariola Galeana, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Elche. Gracias por estar con nosotros en este último programa. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, abrimos este programa el día 7 de agosto también con usted como máxima representante de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento. Y en este último día, esta última entrevista también la queríamos hacer con usted precisamente para cerrar el ciclo, para cerrar este programa de fiestas y hacer un poco de balance. ¿Cuáles son las sensaciones que le dejan esta semana diferente de fiestas? Hombre, la verdad que las sensaciones son buenas, son positivas, porque desde aquí sí que me gustaría agradecer a todos los ilicitanos y ilicitanas por haber actuado con responsabilidad y solidaridad, sobre todo con ellos y para con los demás, por no haber, digamos, salido a las calles. La ley del alma salió muy bien. Y la verdad que hay que agradecerles que hayan asumido, que hayan comprendido que este año no tocaba fiestas, no tocaba congregarse demasiadas personas, porque como todos sabemos, lamentablemente, nuestra ciudad día a día surgen nuevos casos y era una manera de evitar que la propagación fuera más. Así que le doy muchísimas gracias a todos ellos por su actitud ante este problema que teníamos desde el Ayuntamiento. Uno de los días más tensos que se esperaban era precisamente la NID del Alba. Finalmente, pues no ha habido que lamentar grandes incidentes en esa noche. ¿Cuál es el balance que hacen desde la Concejalía de la NID del Alba diferente de este año? Bueno, yo, como taca documental, para nosotros el balance ha sido positivo porque era un cargo, o sea, una responsabilidad extra el evitar que al final se congregaran multitud de personas en esta noche tan tradicional para todos los ilicitanos y ilicitanas en las calles. Afortunadamente no fue así. La gran mayoría de ilicitanos se comportaron, como decía, de una manera ejemplar. Y el balance en ese sentido es positivo. Tampoco este sector, que también tiene su tradición de lanzar carretillas, también se comportó de una manera estupenda y ejemplar. Y yo desde aquí nuevamente agradezco ese acto de generosidad y responsabilidad con toda nuestra ciudad que han demostrado los ilicitanos a lo largo de esta semana de no fiestas. Esa responsabilidad la podremos cuantificar dentro de 15 días, cuando salgan los datos del COVID en Elche, que como saben se puede detectar a los 15 días más o menos los contagios. Esta semana lo que podemos ver es lo que ocurrió hace unos 15 días. En estos últimos días de fiestas hemos conocido que se han detectado en Elche hasta 52 casos más, desde el lunes hasta el jueves. 52 casos más en Elche, aparte de lamentar un fallecido por coronavirus en Elche. Usted además de concejal de fiestas es concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Elche. Me imagino que siguen manteniendo también ese llamamiento a la prudencia. ¿Cómo valoran este repunte? Sí, bueno, a ver, la valoración, pues es, como llevo diciendo muchos días atrás, es preocupante. Nuestra ciudad sigue siendo la segunda, ¿no?, con más contagios en la comunidad valenciana. Vamos por detrás de Valencia con un millón de habitantes. Nosotros somos muchísimos menos, somos en torno a los 250.000. Es preocupante, pues eso, el nivel exponencial de aumento de positivos que estamos sufriendo. Cierto es que por ese mismo motivo se cancelaron las fiestas. A lo largo de la semana de fiestas he ido saliendo en distintos medios, pues para apelar a esa prudencia que deberíamos tener todos y debemos tener todos. Y esa responsabilidad y generosidad con nosotros, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Seguimos preocupados, aunque, como te decía, entiendo que al final de esta semana de fiestas, pues habrán habido iniciativas privadas, pero desde luego, afortunadamente, la gran mayoría de ilicitanos y ilicitanas se han comportado muy bien y no hemos tenido congregaciones de multitud de personas, afortunadamente, sobre todo la niña de Alba, que era lo que más nos preocupaba. Seguramente han habido iniciativas, porque eso es imposible de controlar, pero hemos evitado, hemos evitado con la suspensión de fiestas, de que esto se fuera de las manos. Y veremos también qué pasa con las siguientes fiestas que están en el calendario. Es pronto todavía para preguntarle por cosas como Navidad, la cabalgata o campaneras, todavía queda mucho tiempo para ello. Lo que sí le puedo preguntar es si sabes si se va a lanzar la palmera de final de mes, el día 31, desde el campanario, o también se queda suspendido ese acto. Suspendido también. Todo suspendido. Porque, claro, si los datos hubieran sido algo más halagüeños, pues quizá hubiéramos tenido algún tipo de iniciativa por parte de la Concejalía de Fiestas. Pero en base a los datos que estamos teniendo, creo que lo que toca, lo prudente y lo responsable es no lanzar ni siquiera la palmera de San Ramón este año. Hay que trabajar, como bien decías, para las próximas fiestas. Nosotros en septiembre comenzaremos a trabajar para Navidad. Si luego no pudiera organizarse, pues igualmente, como hemos hecho ahora en agosto, la suspenderíamos. Pero sí que es cierto que estamos trabajando ya en el 2021 con mucha ilusión para las fiestas de agosto porque queremos que los ilicitanos en esas fiestas de agosto del año que viene disfruten doblemente. Lo que este año no hemos podido disfrutar y junto con lo que nos tocaría en 2021. Así que empezaremos. De hecho, ya llevamos unas semanas atrás organizando e ideando cosas nuevas y para sorprender a todos los ilicitanos y ilicitantes. Me encanta, Mariona, porque le ha dado la vuelta a la pregunta. Estaba preguntando por algo casi negativo y le ha dado la vuelta ya con esa ilusión hacia el 2021. Le agradezco mucho que haya estado en este programa de fiestas dos veces para iniciarlo y ahora para cerrar este programa de fiestas. Así que ya solamente nos queda mandar ese mensaje de ilusión, de esperanza para el 2021, cerrando así estas fiestas del 2020. Sí. Bueno, voy a lanzar el mensaje, pero sí que me gustaría, sobre todo, también agradecer, como no, a esa gran familia festera, con ese acto de generosidad tremenda que han mostrado al cancelar sus actos y no evitar la congregación de multitud de personas que siempre está en torno a cualquier actividad que hacen los entes festeros. Sobre todo, también agradecerles el que se hayan podido reinventar o readaptar cosas para que, a través de iniciativas tanto solidarias como, por supuesto, bien por redes, por medios de comunicación, para que todos los ciudadanos hayan podido o puedan, a lo largo de esta semana, tener ese pequeño pellizquito, ese espíritu, esa alegría, esa ilusión que nos da siempre nuestras fiestas patronales. Y, por supuesto, a los medios de comunicación por vuestros programas, que al final habéis acercado a todos los vecinos y vecinas del municipio que recuerden, rememoren las fiestas del año pasado. Y luego mi mensaje para el año que viene, como decía, es de ilusión, de trabajar con ilusión, alegría y siempre con la vista en 2021 e intentando sorprender a nuestros ilicitanos e ilicitanas. Y, por supuesto, esperamos que el año que viene todo esto esté solventado y recibamos a muchísimos visitantes que, a lo largo de años atrás, de fiestas atrás, nos visitan esa semana, reactiven nuestra economía y, por supuesto, dejar el nombre de ECHE en el mapa a nivel nacional, que es lo que siempre pretendemos. Gracias, Mariola. Ese es el deseo que tenemos todos para el 2021. Que podamos celebrar las fiestas como se merecen, que estemos todos juntos en la calle y celebrando desde los moros y cristianos, la charanga, los pobladores, la nid del alba con las carretillas y, por supuesto, el misterio de ECHE. Ojalá el año que viene podamos contarlo, como siempre en directo, a través de las cámaras de Tele-ELCHE, como lo hemos hecho en los 32 años anteriores y en este, en el número 33, pues nos ha tocado vivir algo diferente. Es por eso que esta casa no ha querido dejar de lado a toda la gente de ECHE, a todos los festeros, y ha querido hacer este programa especial en una semana que se planteaba difícil. Se planteaba difícil porque con las calles vacías y sin desfiles pues era complicado mantener ese ambiente festero, pero creo que lo hemos conseguido porque, al fin y al cabo, las fiestas, pues no es un desfile, no es una mascleta, no es una cueta, ni siquiera es una representación, por muy patrimonio de la humanidad que sea. Las fiestas somos nosotros, las fiestas somos los ilícitanos, las fiestas están dentro de cada uno de nosotros y en esas ganas de compartir, de recordar, de ese sentimiento, de sentirse parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra tradición. Y eso es lo que hemos querido mantener vivo, ese espíritu festero, durante este 2020. Por cierto, que esta noche también en nuestro Facebook Live tendremos ese punto final con el Castillo de Fuegos Artificiales a las 12 de la noche y luego también lo veremos aquí en Teleelche. Se quedan ahora con la repetición de la festa del 2019 y de parte de todo el equipo que ha realizado este programa especial, desde nuestras reporteras Ana Pascual, Mara García y Miriam Quesada, de nuestros cámaras María López y Paco Correal, de nuestro archivo de documentación y también en la realización con José María Rubio y en el diseño y montaje con Antonio María Torres, de todos ellos, aparte del equipo comercial, les deseamos unas felices fiestas en este 2020 y deseamos que en el 2021 nos podamos abrazar en la caña. Teleelche, Pirotecnia Al Alba y Piroelche te ha ofrecido este programa. Gracias por ver el video.